...con el doctor Gustavo Chiaramonti, que es director de la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén. Esta nota pretende ser local, en el sentido de que es una cosa que nos interesa a todos, que está cerca de todos nosotros en esta ciudad de Quequén, que tiene que ver con nosotros y que conocimos poco, o por lo menos yo la conozco poco, entonces lo paso por radio para que el que le guste lo aprenda y si no, bueno, que le repita lo que sabe. ¿Cómo le va, doctor? ¿Me escucha bien? Sí, sí, lo escucho perfecto. Bueno, ya está un poco anunciada la idea de la charla, ¿no? O sea, no son preguntas muy importantes, digamos así muy profundas, son cosas simples. Por ejemplo, ¿qué es la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, que usted dirige? Bueno, la Estación Hidrobiológica de Puerto Quequén, en realidad, ha sufrido varios, o ha tenido varios objetivos. Comenzó en el año 1928 como una estación de biología marina para el personal del Museo Argentino de Ciencias Naturales Fernarrino de Río Rabia, capital de Parque Centenario, donde, bueno, el personal venía aquí a hacer relevamiento de la fauna marina, básicamente. Luego, con el andar del tiempo, como se iba colectando bastante material, se armó un pequeño museo dentro de la estación, en el año 1938, y, bueno, se mantuvo como, básicamente, como estación para trabajos que se hacían desde Buenos Aires, y empezó a venir aquí el profesor Enrique Vález. Ah, sí, fue profesor mío acá en la escuela. Y, bueno, se asentó aquí en, que queden primero, después en Ecochea, y, bueno, después se fue al exterior, quedó otra persona a cargo, el profesor Motti, durante varios años. También lo conozco mucho. Y, digamos, ellos eran la parte local, que se quiere, pero siempre la idea que se tenía en aquella época era que, bueno, que era una estación del Museo de Buenos Aires. Claro, dependiente de allá. Exacto, cosa que, digamos, en los últimos años, en el último periodo, ha ido cambiando, y, un poco la idea hoy es que la estación sea más un laboratorio local que un laboratorio para uso del personal de Buenos Aires. Qué interesante, ¿no? Permítame adelantarle mi opinión. Qué interesante. Local, dijo algo muy importante. Sí, porque, bueno, aquí en la zona, al principio había muy poca gente que hacía investigación. Y hoy ya hay una masa crítica bastante importante de personas que se dedican a la investigación científica en diferentes ámbitos. ¿Cuántos son? Si a eso llama usted masa crítica, ¿no? ¿Cuántos son? Y hace unos cuatro o cinco años se había hecho un relevamiento y ya había quince personas que estaban dedicadas full time a la investigación, entre investigadores, técnicos y becarios. Y, bueno, la idea, un poco, es que la estación funcione como museo de fauna regional, que es la parte donde hoy hacemos contacto con la comunidad. Está, digamos, está bastante orientada a lo que son los diferentes ciclos lectivos de las escuelas que nos visitan y demás. O sea, tratamos de darles materiales para que ellos puedan trabajarlo en las aulas. A veces vamos a las escuelas y, bueno, esa es un poco una de las funciones. Y la otra función es lo que tratamos de llevar adelante en el laboratorio. En este momento hay un becario del CONICET, trabajando, Juan Manuel Pisciceli, quien está realizando tareas de investigación para hacer su tesis doctoral sobre biología reproductiva del gatuzo. Ah, mire usted. El gatuzo es una especie de tiburón, una de las especies de tiburón que frecuentan acá a la zona. Alguna vez he pescado de ellos, así que los conozco por eso. Claro, bueno, es un pez dentro de los peces, es el grupo de los cartilaginosos. Ajá. Y, bueno, yo me he dedicado desde el año 90 a trabajar con los peces cartilaginosos que frecuentan acá a la zona. Ajá. Y es mi área de experticia, digamos. Claro. Y, un poco, bueno, la estación tiene esas dos patas, ¿no? Como, digamos, trabajar con la comunidad a través del museo. Y el área científica, donde, bueno, tratamos de captar jóvenes científicos para que, bueno, se afinquen aquí. O los que se van a estudiar, por ejemplo, a Mar del Plata, puedan volver y tengan un lugar aquí donde realizar sus tareas de investigación. Qué interesante eso, doctor, ¿eh? Qué interesante. Le viene muy bien a Necochea una actividad así. Sí, bueno, es un poco la idea, digamos, que desde el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas se va bajando a todas las diferentes reparticiones que tiene el Consejo en todo el país. Claro. Donde, bueno, digamos, la idea es hacer el trabajo, digamos, el trabajo hacerlo con raíces locales. Déjenmelo decir con otras palabras. Es una forma de que la ciencia, como cosa abstrusa, media oculta, que es solamente para especialistas, baje a la gente común. Y la gente común pueda saber de las posibilidades positivas que a cada persona nos trae la ciencia cuando se practica y cuando se hace como corresponde, ¿no? Sí, digamos, esto lleva, digamos, al siguiente punto que quería transmitirles, que es el trabajo, el otro trabajo con la comunidad, que es a través de un proyecto que se ha llamado EcoFam. Es un equipo costero de estudio de fauna marina, que lo hemos realizado en dos etapas, una que comenzó allá por 2006, con gente recorriendo las playas. Ah, tiene razón. Es un equipo costero de, digamos, gente, yo llevo gente, la comunidad, gente de la comunidad, no científicos, sino personas comunes, que les interesan los temas que se tratan desde el ámbito científico. Y uno es, por ejemplo, el tema de qué pasa con, sobre todo, las aves marinas que aparecen en las costas, que están normalmente moribundas o ya muertas. Y si esto, o sea, la pregunta principal con la que empezó ese proyecto fue, bueno, ¿cuál es la normalidad? O sea, ¿cuántas aves marinas es normal que aparezcan muertas en la costa? Sobre todo pingüinos. Mire usted, sí, es cierto, claro. Todos lo hemos observado alguna vez. Porque, digamos, la gente se desespera, están pobrecitos, están moribundos, bueno, pero quizá... Eso es un indicio. Lo que no entendemos es que es algo natural. Ah, mire usted. O sea, los pingüinos están migrando desde las colonias reproductivas que están en Patagonia. Sí. Van hasta Brasil. Claro. En migración para alimentarse durante el invierno en Brasil. Claro. O en Uruguay, digamos. Claro. En la zona más cálida. Claro. Y luego volver a la zona reproductiva en Patagonia. Claro. Sí, sí. Y normalmente los que quedan rezagados y muertos en las playas son los juveniles. Que, bueno, no soportan las inclemencias del tiempo, por ejemplo, subestadas. Claro. Etcétera. Que no les permiten comer. Sí, sí. Y, bueno, llegan exhaustos a la costa y mueren. Claro. Y, digamos, en la naturaleza hay este tipo de eventos suceden con muchísimas especies. Y lo que uno tiene que entender es, bueno, debe haber un evento que sea normal y hay eventos que son anormales. Bueno, nosotros, el objetivo de ese proyecto era justamente conocer cuál es la línea de base de mortalidad de vertebrados marinos en las costas. Y para esto lanzamos ese proyecto. O sea que buscar el efecto de los problemas, digamos, marinos que trae, por ejemplo, a los juveniles y ver a ver qué es lo que pasa. Y de ahí deducir si hay algún otro tipo de causa que provoca muerte que no sea la normal, digamos, ¿no? Así un poco eso sería. Exacto, porque, o sea, uno puede encontrar mil pingüinos, por ejemplo. Sí. Y lo que no sabemos es si mil es mucho o poco. Claro. Está muy bien, ¿eh? Digamos, porque es algo natural la mortalidad de los juveniles en las migraciones. Claro. Lo que no sabemos es cuánto es normal. Claro, claro. O cuánto es, digamos, es propio de la población de la especie. Claro, o si no, son otras causas peores o más malas las que están produciendo la muerte de esos. Claro, o sea, digamos, no podemos distinguir si es por un evento natural o por un derrame de petróleo. Claro, por ejemplo. Sí, sí, sí. O por el consumo de microplásticos. Claro. Ahora ha salido a la luz un trabajo justamente donde se ve que los pingüinos que aparecen muertos en las costas tienen microplásticos dentro de su aparato digestivo. Ahora, eso es tremendo en todos lados, ¿no? Sí, sí. Lo que se ha visto, o sea, se descubrió hace unos años y se empieza a tener una idea ahora un poco más acabada de cuánto abarca y qué es lo que produce. Así que tendremos que empezar a pensar en volver a la botellita de vidrio, ¿no? Sí, por un lado el tema es, bueno, que, digamos, qué elementos se utilizan para hacer el vidrio. O sea, todo tiene su costo, su parte mala y su parte mala. Claro, sí, sí, sí. Doctor, ¿y...? Y tener una base de datos un poco más ágil. O sea, que este plan fue exitoso. Sí, 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 o sea, hay gente que sigue recorriendo las playas y sigue tomando muestras. Se han hecho talleres de capacitación para esto. Y, bueno, con nuestro técnico Luis Noveira y su esposa, que recorren habitualmente las playas y varias personas más que son voluntarios de este proyecto, se sigue manteniendo este trabajo. Lo cual en algún momento va, digamos, a plasmarse en alguna publicación. Pero, bueno, necesitamos juntar varios años de datos. Pero, mire, para mí es una alegría saber todas estas cosas del, 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 siempre no me sale el nombre, este, de la estación hidrobiológica. Porque yo siempre la, la, la vinculé a una, a museo. O sea, que yo iba ahí para ver qué novedad había en materia de museo como una curiosidad personal. Inclusive, en la foto que usted tiene, como se dice, en el teléfono, usted está dentro de la boca de un pez. Eso no está acá, ¿no? O sí. No, esto es, es una foto que me sacó un colega cuando se inauguró la sala de tiburones y rayas en el Museo Argentino de Ciencias Naturales, ¿verdad? Arruino Rivadavia en Parque Centenario, donde, o sea, yo soy personal de CONICET, con lugar de trabajo en la estación, pero hasta el año 2018 tenía mi lugar de trabajo en la División de Histología del Museo. Ah, mire usted. Y bueno, justo me agarró hablando por teléfono y como yo trabajo con tiburones y rayas, justamente me sacó esa foto y bueno, la tengo por en el teléfono. Ahora, una curiosidad personal que compartiéndola con los oyentes, bueno, por ahí muchos oyentes no pueden entenderlo porque no han visto la foto, pero usted está ahí adentro de la boca de un tiburón gigante, ¿qué es eso? No, eso es un, digamos, es una perspectiva, o sea, yo estoy por detrás de la mandíbula, es una mandíbula reconstruida de un carcarodon megalodon, que es un, era, caral, 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 no me sale el nombre científico del género, cambió el género, pues, digamos, antes estaba, digamos, dentro del mismo género que el actual tiburón blanco. Ah, mire usted. Pero bueno, lo han cambiado de género, caraocles, no sale, pero no me acuerdo si exactamente es la expresión. Y bueno, es una reconstrucción de la mandíbula que se hizo a partir de dientes fósiles. Claro, o sea que eso es un animal extinguido. Exacto, sí. Ah, porque yo digo, si me cante mandíbula, usted cabe adentro de la mandíbula, ¿no? Por lo menos. Sí, más o menos. Digamos, hay una historia muy simpática, si se quiere. La primera vez que se intentó reconstruir la mandíbula, lo hicieron en el American Museum of Natural History en Nueva York, y hay una foto con todo el personal de ictiología sentados adentro de la mandíbula. Ah, mire usted. Luego, por comparación con la actual especie de tiburón blanco, se vio que la mandíbula estaba un poco exagerada en relación con los dientes. Ahora entendí. Entonces, bueno, digamos, el tamaño que se supone que tuvo es el que está reconstruido ahí en la foto que usted ve. Ajá. Pero, como los tiburones... Igual es un bicho muy grande, igual. Sí, como los tiburones son animales que tienen su esqueleto de cartílago, o sea, no tienen huesos. Claro. Todo lo que es cartílago desaparece del registro fósil, casi todos los casos. No, por eso lo que queda es la mandíbula, que es hueso. No, 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 la mandíbula también es cartílago y también desaparece, lo que quedan son los dientes. Ah, los dientes, mire usted. No sé que ustedes tienen que reconstruir, como si fuera una foto, un tiburón a partir de los dientes. Claro, es increíble. Sí, lo que ha llevado a que hay miles de especies escritas de tiburones, porque cada diente es distinto. Entonces, por ejemplo, si uno agarra una vacota actual, la vacota tiene desde la sínfisis, desde el medio de la mandíbula superior, hacia la comisura, tiene distintos formas los dientes. O sea, tiene dientes que son, en la sínfisis, son más agudos y rectos. O más filosos. No, no, todos son filosos, pero son más agudos y rectos, mientras que hacia la sínfisis están como, bueno, hacia la comisura labial, están, podríamos decir, entre comillas, acostados. O sea, con la punta, el ápice del diente, doblado hacia la comisura labial. Entonces, si un paleontólogo agarraba hace un siglo un diente de la comisura labial y un diente de la sínfisis, decía, ah, son dos especies distintas. Ah, claro, se equivocaban, eran dos dientes distintos, no dos especies distintas. Así sería. Exactamente. Entonces, bueno, eso ha generado para los paleontólogos un mundo que se sigue peleando. Si existió o no existió. Digamos, cuántas especies son, en realidad. Sí, sí. O cuánta diversidad había de tiburones. Doctor, le hago en el plano, digamos así, de la divulgación científica y de la creación de nuevas, este, como se dice, de nuevo afecto por cierta ciencia. ¿Se han arrimado chicos allí preguntando por las carreras, por lo que pueden hacer de acá de Necochea? No directamente, a veces a través de alguno de los colegas o algún maestro, profesor o los técnicos que tenemos trabajando aquí en la estación. A parte de José Luis Noveira, están Pilar Rezzano y Karina Arias. Ellos, digamos, son normalmente los que hacen las visitas guiadas acá. Ah, míralo, sí. Y aparte van a las escuelas cuando nos llaman para ir a escuelas, o a las ferias de ciencia, concorren a llevar materiales. Y, bueno, a través de ellos, a veces, tenemos alguna consulta. Está bien. Pero, normalmente, a veces, es al revés. Ya cuando están en las carreras, a través de colegas de Mar del Plata o de otras zonas, nos llegan a consulta para ver qué se puede hacer acá. Exactamente, me imaginaba. Y, por otro lado, bueno, aparte del personal que ya comenté y del recario que ya comenté, tenemos una persona que se encarga de la parte de mantenimiento y limpieza, Alejandra Antedulli, que es bien local de Nadekeken. Está bien. Bueno, doctor, mira, la verdad que me quedé... Y que, perdón, y nació en esta casa. Ajá, mire usted, mire usted. Ella, la madre de ella, y, bueno, cuando esta casa pasó a... ¿Cómo es el apellido? ¿Cómo dijo el apellido? Terucci. Terucci, ah, mire usted. Mire usted. Cuando la casona pasó a depender del museo en el año 1928, la condición que puso vías navegables para que pasara era que el señor Leonardo, el casero, quedara en la zona. Mire usted. Y el señor Leonardo es el abuelo de Alejandra Antedulli, el abuelo materno. Se ha cumplido con una ley a muerte, muy bien eso. Muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, doctor, mire, me he quedado sin tiempo, pero le prometo que en algún momento, por alguna cosita particular de estas que siempre uno encuentra, para quienes nos gusta pescar, mirar el mar y preguntarnos por tantas cosas lindas que tiene, siempre tenemos la curiosidad, así que le agradezco mucho, espero que esto haya servido como difusión. Yo sé que mucha gente de Necochea se debe una visita a la estación hidroelógica, en particular del museo, y ojalá que esta charla sirva para eso. Le agradezco mucho. Bueno, nosotros ahora, desde marzo a... ¿Hola? Sí, sí, le escucho, le escucho. Sí, desde marzo hasta diciembre, el museo funciona de lunes a viernes, de 10 a 16. Está bien. Y luego, en el periodo de vacaciones, de martes a domingo, de 16 a 20. Está bien. Cambiamos horario. Diga la dirección, pero diga además a qué distancia está de la iglesia, porque me parece que está cerquita, ¿no es cierto? Se puede decir así. Estamos casi frente al monumento a los héroes de Malvinas. Ah, muy bien, está bien. Y la dirección es Avenida Almirante Brown, 390. Está bien. Esquina 520, que es la que sube a la prefectura, o baja de la prefectura, porque ahora es contramano. Está bien. Bueno, pero por ahí se puede tomar una contramanito chiquita. Al lado de la entrada del puerto. Está bien, está bien. Doctor, le agradezco mucho a la charla y le prometo que en algún momento lo voy a molestar de vuelta. Bueno, con todo gusto. Bueno, le mando un abrazo. Muchas gracias, ¿sí? Gracias, igualmente.